Ahora bien, las compañías farmacéuticas no pueden patentar la progesterona. Y por eso tampoco no les gusta el bicarbonato de sodio. No se puede patentar el bicarbonato de sodio. Lo único que se puede patentar son las cosas que ellas crean o cosas nuevas. Así que añaden unos cuantos átomos más y crean un estrógeno sintético. Y eso es lo que solía llevar en la píldora, pero estaba causando tantos problemas porque, como pueden imaginar, cuando el estrógeno aumenta demasiado con su acción proliferadora, de células, eso causa muchos problemas. Entonces, creo que fue a finales de los 80, principios de los 90, que reconocieron los problemas de este aumento en el estrógeno. Así que, desde entonces, la píldora también contiene una progesterona sintética. ¿Ha solucionado eso el problema? No, no ha solucionado el problema. Porque esa progesterona sintética puede bloquear los sitios receptores de la progesterona. Así que nuestro cuerpo no puede absorber la progesterona natural. Así que me gustaría mostrarles, me gustaría darles una ilustración de lo que está ocurriendo, mes tras mes, año tras año, cuando una mujer está tomando la píldora. Así que mes tras mes con la píldora, y por cierto, ¿cómo funciona? Bueno, esas hormonas sintéticas ingresan en la vía bioquímica que su cuerpo utiliza para producir hormonas, y causan una disrupción. Así que el cuerpo piensa que ella debe estar embarazada. Y debido a que cree que está embarazada, no libera el óvulo. Y como no se libera el óvulo, la mujer no queda embarazada. Pero déjenme mostrarles el efecto de esto en el cuerpo. Así que, tenemos nuestro rojo, que es el estrógeno, y nuestro verde es la progesterona. Y como pueden ver en esta vía, la hormona número uno debería ser la madre. La madre debería ser la jefa del hogar, ¿verdad? La hormona número uno debería ser la progesterona. El problema es que, semana tras semana con la píldora, mes tras mes, año tras año, no hay liberación de óvulo. Eso significa que no hay cuerpo lúteo. Entonces, ¿qué pasa con la progesterona? Disminuye. Mes tras mes con la píldora, y el estrógeno sintético. ¿Y qué pasa con el estrógeno? El estrógeno está aumentando. Y hoy en día tenemos un problema, tristemente demasiado común. Se llama, deficiencia de progesterona, y dominancia de estrógeno. Buen esclavo, mal amo. Ahora él es el amo. El estrógeno con su acción proliferadora de células, causa un exceso de endometrio, que comienza a extenderse, y ahí tienen su endometriosis. Comienza a propagarse por todas las paredes abdominales, y luego, cada mes cuando el nido de sangre se desprende, estos pequeños bolsillos sangran, pero no tienen a dónde ir, y eso causa un dolor insoportable. Entonces, el médico ingresará con una aguja de diatermia y quemará esos pequeños bolsillos. ¿Eso lo ha arreglado todo? No, no lo ha hecho porque ahora habrá tejido cicatricial allí. Y como el equilibrio hormonal no se ha corregido, aparece más, y más estrógeno, con su acción proliferadora de células. Y los estrógenos sintéticos son muy similares a la estrona y estradiol con su fuerte acción proliferadora de células, lo que causa que los fibromas crezcan en el útero, causando quistes en los ovarios. Ahí tienen el síndrome de ovario poliquístico, causando que se desarrollen pólipos, causando que se desarrollen cánceres, causando quistes en los senos, causando cáncer de seno. Y este alto estrógeno se opone a la función de la tiroides. Así que ahí tienen a las mujeres que están desarrollando problemas de tiroides. No es de extrañar que Elaine Hollensworth, creo que ella ya falleció. Pero ella era una escritora de temas de salud en Australia. Ella llamaba a la píldora, el asesinato masivo de millones de mujeres. Y si una mujer toma la píldora durante siete años antes de tener su bebé, cuando tiene su bebé, ya sea niño o niña, ambos nacen con un desequilibrio hormonal. Estos son los hombres jóvenes, en sus 30 hoy en día con disfunción eréctil, y con teo bajo de esperma. Estas son las mujeres jóvenes con endometriosis, fibromas en el útero. Estas son las mujeres jóvenes, y los hombres jóvenes que no pueden tener hijos. Estas son las mujeres jóvenes que desarrollan cáncer de mama. Mi hijo James tiene 35 años, y las esposas de dos de sus amigos murieron de cáncer de mama. Tienen 35 años. Así que la mujer está tomando la píldora. Y luego entra en la menopausia. Puede que haya tomado la píldora en su adolescencia y sus 20, y luego, 20 o 30 años después, entra a la menopausia. ¿Qué le está pasando? Sofocos. Eso es saltoestrógeno. El estrógeno es un proliferador celular. Y también un dilatador capilar. Por lo que hace que la sangre se precipite hacia la piel. Y el esposo lo sabe porque se quita todas las cobijas en medio de la noche y luego se las vuelve a poner. Una mujer me dijo, soy la directora ejecutiva de una empresa. Estoy en una reunión. Estoy presidiendo una reunión importante, y me da este sofoco. Y el sudor. Escurre. Es que simplemente no puedo funcionar. Así que ella va al médico, y él la pone en terapia de reemplazo hormonal. ¿Eso ha arreglado todo? ¿Qué es eso? Más hormonas sintéticas. El cuerpo cree que ella estará embarazada, así que deja de tener sofocos. Ahora canaliza sus energías hacia el pecho y el útero. Ella está feliz porque ya no tiene sofocos. Seis años después, ella nota un bulto en su pecho. Va al médico. Él hace una prueba, y descubre que tiene cáncer de mama. Le suspende inmediatamente la terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué? Porque él lo sabe. Él sabe que puede causar cáncer de mama. Y si le preguntan al médico, ¿por qué hace eso? ¿Por qué pone a la mujer en TRH? Él responde que ella estaba sufriendo y eso le trajo alivio. Es verdad. Pero si le preguntan a la señora, ¿preferiría cáncer de mama o sofocos? ¿Cuál es su respuesta? Traigan los sofocos. Conseguiré un abanico de encaje negro. He visto algunos de esos abanicos. Pero lo que aprenderán hoy es que hay una manera de trabajar con el cuerpo para equilibrar las hormonas y así reducir esos sofocos. Así que la terapia de reemplazo hormonal no es la respuesta. Fue en el año 2000 cuando la revista Time hizo sonar la alarma y publicó un artículo sobre la TRH. Estaban realizando un estudio de 16 años, que tuvieron que detener a los 8 años porque demasiadas mujeres estaban muriendo. En el estudio de la TRH, no pueden jugar con el delicado equilibrio en el cuerpo, sin tener un efecto. ¿No es esa la tercera ley del movimiento de Newton? Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Pero hay personas que tienen desequilibrios hormonales evidentes y nunca han tomado la píldora o la TRH. Hay más. ¿Qué hace que un pollo se desarrolle por completo en 5 semanas? Estimulantes de crecimiento. Ahora es ilegal dar estimulantes de crecimiento a los pollos y al ganado. ¿Pero saben qué han hecho en la industria avícola? Han modificado genéticamente a los pollos para producir más estrógeno. Así que si están comiendo el pollo o el huevo, ¿qué están ingiriendo? Están ingiriendo esos estrógenos sintéticos. Hubo un chico que hizo nuestro programa y dijo, Tengo dos amigos. Y saben que en inglés de Australia, para decir amigo decimos mate. Bueno, él dijo, tengo dos amigos y sus padres son dueños de una granja de pollos. Y uno mide 1 metro 98 y el otro 2 metros. Y tienen un padre de 1 metro 78 y una madre de 1 metro 57. ¿De dónde salió esta altura? Bueno, si el padre es dueño de una granja de pollos, ¿qué están comiendo en cada comida? Los pollos y los huevos. Sí. Así que la carne. Ya sea roja o blanca. No hay diferencia. ¿Y el pescado? Bueno, cuando tienen un 20%, tal vez en algunos países sea un 50%. Y en otros un 80% de mujeres tomando la píldora o la terapia de reemplazo hormonal y van al baño. Las aguas residuales van al mar y los peces se alimentan de esas aguas. Además, en algunos criaderos de peces también les están dando estimulantes de crecimiento. Vamos a mostrarles cómo hacer que las lentejas tengan un sabor increíble. Pero, si una persona quiere comer carne hoy en día, tiene que ser muy cuidadosa con lo que está comiendo. Si está en la carne, está en el producto. He conocido personas que han sido vegetarianas toda su vida, nunca han tomado la píldora y aún así tienen un desequilibrio hormonal. Hay más. Plásticos. Cuando era niña, todo lo que usábamos era de algodón. Y el lechero venía a la puerta y las botellas eran de vidrio. Y el cereal estaba en papel encerado. Y cuando iba a la escuela, mis sándwiches estaban envueltos en papel encerado dentro de una bolsa de papel café. Pero hoy en día todo es plástico. Hay plástico por todas partes. Y en el plástico, lo que lo hace blando es algo llamado... Nonilfenol. Tengo un hermano que es dos años y medio mayor que yo. Así que cuando yo tenía dieciséis, él tenía dieciocho y compró su primer carro. Era un zéfir. Y esto fue en los años sesenta. Y el tablero tenía una gran grieta. Ya saben, el vinilo en el tablero. Así que él le puso... Un tapiz de pelaje turquesa y luego una vaca cuya cabeza subía y bajaba. Eso es muy de los sesenta, ¿verdad? ¿Pero han notado que los tableros ya no se agrietan? Es porque tienen nonilfenol. Y también muchos plásticos tienen bisfenol, A o BPA. Y eso es lo que hace que el plástico se ha blando. Pueden conseguir plástico que no contiene BPA. Creo que... ¿Es esa una botella de plástico o de vidrio? ¿Es eso vidrio? Plástico. ¿Y es duro? Sí. Y no me sorprendería si mira en la parte inferior y dice no contiene BPA. Así que el plástico duro es un plástico seguro. Así que BPA significa bisfenol, A. En la estructura molecular del estrógeno, hay un anillo fenólico. Y ese anillo fenólico desbloquea la puerta para permitir que el estrógeno entre en la célula. Entonces, estos plásticos que tienen ese anillo fenólico tienen un efecto similar al estrógeno en el cuerpo. Se introducen en el receptor de estrógeno y por eso se les llama senoestrógenos. Probablemente hayan oído hablar de ellos. Los senoestrógenos son imitadores del estrógeno. Imitan al estrógeno en el cuerpo y lo encontrarán en muchos plásticos. La excepción, nuevamente, es el plástico duro que no contiene BPA. Pero también, como mencionamos ayer, están los tejidos químicos. Tenemos una tienda en Australia. Específicamente para ropa de ejercicio. Para mujeres. No pueden encontrar nada allí que no tenga poliéster, nylon o acrílico. Y los sostenes. Perdieron mis maletas en el aeropuerto de Heathrow el año pasado. En realidad el año anterior al pasado, durante cinco semanas. Así que tuve que ir a comprar algo de ropa. Y entré en una tienda para comprar ropa interior. Y en el área de sostenes, diría que de unas. No sé, 80 marcas diferentes. Una estaba hecha de algodón. Pero, en Estados Unidos tienen Fruit of the Loom. ¿Es Fruit of the Loom? Esa marca tiene muchas cosas de algodón. Así que solo tienen que llevar su lupa. Porque necesitan una para leer las etiquetas. Y asegurarse de conseguir telas de algodón. Especialmente. Al usar cerca de la piel. También son químicos. Básicamente son telas con químicos. Y... En Estados Unidos, tienen Trader Joe's, Sprouts, Whole Foods. Tienen un montón de tiendas. Y fácilmente pueden conseguir productos de limpieza biodegradables. Detergentes para la ropa. La buena noticia es que si dicen que usen, por ejemplo, dos cucharaditas en una carga de ropa. Ustedes podrían usar media cucharadita. Porque las lavadoras son tan eficientes hoy en día. Que no necesitan mucho. Y tengan cuidado con lo que están comiendo. Y uno de los peores químicos es el glifosato, o Roundup. En 2015, el gobierno de Sri Lanka prohibió el uso de Roundup, debido a que muchos agricultores estaban desarrollando cánceres endocrinos. Estos son cánceres hormonales. Menciono esto en mi nuevo libro, y el diseñador gráfico que verifica todo lo que digo y proporciona las citas, donde se puede encontrar la información, me dijo, no va a creerlo. Mientras él investigaba esto, descubrió que acababan de legalizarlo nuevamente. ¿Significa eso que el Roundup es seguro ahora? No. ¿Qué los llevaría a legalizarlo de nuevo? ¿Dinero? Sí, probablemente el dinero. ¿Saben que la mayor necesidad del mundo hoy en día es gente que no pueda ser comprada ni vendida? ¿Será eso cierto? Por eso mi esposo es un político tan exitoso. No se le puede comprar ni vender. Es simplemente honesto. Ok, los químicos. Así que tengan cuidado con la comida que consumen. Sean muy cuidadosos con los niños. ¿Pensamos que ahora tenemos problemas hormonales? No pensarán así en los próximos 10 años. Cuando estaba criando a mis hijos, solo usaba pañales de tela. Ustedes los llaman diapers. Hoy en día casi nadie usa pañales de tela. Algunas personas están volviendo a usarlos. No se le of became madcapels. Hay una pestaña.